Desde el 10 hasta el 13 de noviembre en la vereda Tazajo de Sonzón se realizará la octava versión de las fiestas del aguacate. Reinados, conciertos y otras actividades enmarcarán esta celebración. Este evento que gira en torno al cultivo del aguacate tiene como fin recaudar recursos para realizar proyectos de inversión en la vereda, como lo fue la reconstrucción del colegio. Vengo a invitarlos a las octavas fiestas del aguacate que se inician del 10 al 13 de noviembre. Tenemos el 10 jornada académica desde las 8 de la mañana a las 5 pm. Tendremos una escalera que recoge en la terminal de los medios a las 7 de la mañana para llevarlos para que participen de la jornada académica. De los temas interesantes sobre la producción de aguacate y sus enfermedades. El sábado tenemos la Eucaristía a las 4 de la tarde con después papallera, orquesta y nos acompaña el dueto fantástico a partir de las 8 de la noche. Hasta las 4 de la mañana para que se anime. El domingo desfile de carrozas, la premiación del aguacate más grande, datos culturales, participación de los artistas de nuestra región, también el escrutinio de nuestras reinas, de nuestras candidatas y a las 7 coronación y a las 8 de la noche el dueto revelación y después demás orquestas. Les quedan cordialmente invitados, los esperamos. Ah y el lunes un buen desenguallave con otra orquesta. Este año hay 3 candidatas aspirando por la corona al reinado del aguacate. María Alejandra, Mariana e Isabela, las cuales buscan recaudar fondos para intervenir la cancha de la vereda. Todos los sanzoneños están invitados a estas maravillosas fiestas, recuerden que nosotros, las candidatas, nosotros como que recogemos los fondos como para los gastos de la escuela, la construcción para los jóvenes, los niños, para que tengan un estar desagradable allá en la escuela, entonces ese es como nuestro objetivo, ¿cierto? Y el domingo es como a las 10 de la mañana, salimos desde San José con unas carrozas, vamos a estar todas en las que fueron candidatas el año pasado, en la reina sobre todo que es Jessica Valencia, y entonces vamos a tener unas maravillosas carrozas por todo nuestro municipio, entonces para que también nos acompañen los invito, y ya a las 7 de la noche es el reinado. Y ahora es terminar de pagar la plata que restamos de nuestra escuela y arreglar la cancha deportiva para nuestros niños y jóvenes. Formación en el cultivo del aguacate, música, cultura, reinado y mucho más, pueden encontrar los asistentes a la octava versión de la fiesta del aguacate del 10 al 13 de noviembre.